Con este Mechagodzilla, selemos la especie más polelosa de la Tierra. ¿Cómo es que exactamente lo lograste? Usamos el clano de Kidola para traerlo a la vida. ¿Cuál de los cráneos? ¿Por qué hay preguntas? Bueno, una de las cabezas era un poco... tonta. Según lo que está bien. ¡Hey, hey! ¡Ahora soy un robot! ¡Hey, ¿a dónde fueron mis otras cabezas? Ahí hay otro. Hemos estado aquí por tanto tiempo. Pensábamos que nosotros éramos los últimos. ¡Bienvenido a nuestra Sala del Trono! Aquí es donde nos sentamos y pensamos cuánto diamos a Godzilla. ¡Oh, él no acaba de hacer un hoyo en nuestra Sala del Trono! Es hora, chicos. ¡Debemos proteger esta casa! ¡Hey, chicos! ¡Aquí estoy yo también! ¡Oh, Dios mío! ¡No, la cabeza! ¡No, la cabeza! ¡Wow! ¡Eso fue increíble, grandote! Tengo que decirte, ustedes los Kongs son valientes. ¡Y por alguna razón aquí estamos nosotros! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!